Hola, hola, nos encontramos en la 22ª Feria AgroExpo Acorferias 2019, un espacio para el agro y el campo colombiano, en donde Uniminuto por primera vez cuenta con un stand en donde presentará los diferentes proyectos que tiene. Nos encontramos con Jessica Morales, directora de la Escuela de Ciencias Naturales de la Gerencia de Desarrollo Rural de la Organización Minuto de Dios. Cuéntanos, Jessica, ¿qué significa la Gerencia de Desarrollo Rural? ¿Cómo estás? Nosotros desde la Gerencia de Desarrollo Rural lo que queremos es que sea una unidad de servicios de la Organización Minuto de Dios que promueva y fortalezca las iniciativas rurales que están basadas en la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Esto lo hacemos a partir de la gestión y el desarrollo de proyectos y programas que impulsen integralmente todas las dimensiones del desarrollo rural. ¿Cuáles son esas dimensiones? La social, la ambiental, la cultural y la política. Por otro lado, lo que nosotros queremos también hacer es prestar unos servicios, diferentes servicios, como son los servicios financieros rurales, la asesoría organizacional, extensión rural integral y multidimensional, el apoyo a la comercialización, bienes y servicios ambientales y rurales, educación por supuesto, comunicación para el desarrollo, atención humanitaria, entre otros. Y estos servicios nosotros también los queremos potencializar con todos nuestros hermanos y todas las empresas que hacen parte de la Organización Minuto de Dios. Ok, tengo entendido que es la primera vez que Uniminuto se encuentra acá en la Feria Agroexpo. Cuéntanos, ¿cuál es la importancia de que estemos aquí en esta vitrina tan importante para el país? Nosotros, efectivamente, es la primera vez que venimos. Se quiso hacer una alianza con nuestro hermano Fundaces para poder dar visibilidad a lo que está haciendo Uniminuto en la parte de la ruralidad, cómo estamos participando, cómo hacemos parte de todos estos procesos que se están llevando a cabo después en el posacuerdo. Y queremos también ayudar a nuestros campesinos y al desarrollo rural en Colombia. Entonces, pues con la Gerencia de Desarrollo Rural, que venimos acá, con el Parque Científico de Innovación Social, con todo lo que hemos realizado alrededor del desarrollo rural, que son unas estadísticas que ahorita ustedes podrán incluso observar en el stand, queremos pues dar esa visibilidad a la Universidad y a la Organización Minuto de Dios. Nosotros también hemos venido aquí con un proyecto que es el proyecto de Mercados Solidarios, que aquí tengo el volante, que estamos ofertando a la gente y es un proyecto que se llama Fé en lo Natural. Y lo que queremos nosotros es que todas las personas se alimenten saludablemente, pero a su vez ayuden a las familias campesinas. Entonces, queremos disminuir esa brecha que existe entre el consumidor y el productor. Que no hayan intermediarios, que tú sepas que le estás comprando al campesino, que le estás comprando a un precio justo, que son productos saludables, que son productos agroecológicos y que le estamos pues a su vez ayudando al desarrollo pues rural de todos los productores. Ok, ¿con qué otros proyectos nos podemos encontrar acá en el stand de Uniminuto? Nosotros aquí tenemos, bueno, Mercados Solidarios. Les expliqué, trajimos algunos productos que son productos transformados pues por todo el tema de no traer perecederos, pero ustedes nos pueden visitar en la tienda. Nosotros tenemos una tienda en el barrio Minuto de Dios, al lado del parqueadero de la corporación Minuto de Dios y ahí van a encontrar todos estos productos. Este es uno. El otro proyecto pues es el de la Gerencia de Desarrollo Rural Sostenible, que pues viene con todos sus servicios. Y pues el Parque Científico de Innovación Social. También trajimos el programa Ingeniería Agroecológica, que nos parece que es muy pertinente también para este tipo de espacios. Además, porque necesitamos que los jóvenes se atraigan y quieran seguir trabajando por el campo, porque pues ahí tenemos uno también de nuestros problemas, que es el relevo generacional. Entonces queremos también que los jóvenes sientan, se apropien del campo y quieran seguir esta carrera. Trajimos también la especialización en agricultura familiar, que es nueva, es reciente también para que la gente la conozca. ¿Qué más trajimos? Y pues estamos con Fundaces, que es nuestra empresa aliada también, que pues vende todo el tema de biotecnologías microbianas para el desarrollo del campo. ¿Qué tipo de visibilización están buscando ustedes acá en el stand y en Agroexpo? Nosotros estamos buscando personas que estén interesadas en trabajar con nosotros para el desarrollo del campo. Estamos buscando alianzas, convenios con asociaciones, con productores, con personas que trabajan, entidades gubernamentales. Aquí, por ejemplo, en Agroexpo está Ministerio de Agricultura, está AgroSavia, está Ministerio de Medio Ambiente, está LICA. Entonces, ese tipo de entidades también, pues, deben o debemos, pues, todos articularnos, pues, para lograr entre todos también el tema del desarrollo rural. Y, pues, obviamente para el tema de los programas, pues, los estudiantes que quieran participar o que quieran entrar a estudiar algún programa, bien sea de especialización en agricultura familiar o bien sea pregrado, pues, también estamos buscando esos muchachos. Y, nada, pues, básicamente alianzas, convenios, plata también, de pronto personas que quieran financiar este proyecto, personas que quieran aliarse con nosotros para buscar recursos también estamos buscando.